De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, trascendieron ayer unas fotos de Fabiola Yañez que estaban en el celular de María Cantero, la secretaria privada Alberto Fernández, fotos que según Fabiola Yañez la muestran con un ojo con moretón y un moretón en un brazo, según lo que ella le pone en los chats a la secretaria privada Alberto Fernández. Son moretones que responden a golpes que habría recibido de Alberto Fernández, cosa que Alberto Fernández niega que haya ocurrido. Ahí está, bueno, recluido en su departamento en Puerto Madero. Es poca la gente que tiene acceso hoy a la intimidad de Alberto Fernández. Hubo en algún momento cierta preocupación por su situación, pero a la vez también el juez tomó la decisión de reforzar la custodia de Fabiola Yañez en España, si bien obviamente el expresidente no puede salir del país, tiene una prohibición de acercarse a 500 metros de Fabiola Yañez, pero el cambio de custodia tiene que ver con que ella dice que esa es una persona de confianza de Alberto Fernández y que prefiere no tener cerca suyo a otro personal de seguridad. La razón por la cual el Ministerio de Seguridad, instancias del juzgado que le ofreció a Fabiola Yañez el asesoramiento para que pueda hacer la denuncia por violencia de género, bueno, le cambian la custodia en España. Mientras tanto, Eduardo Valdés, el diputado nacional muy cercano, de mucha amistad con Alberto Fernández, decía lo siguiente. También le creó a Babi que dijo, me quieren sacar plata, me pidieron 3 millones de dólares. ¿A usted le dijo algo así? No, 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 no me dijo, tampoco me ha profundizado sobre la situación. No, 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 nunca me dijo algo así. ¿Le crea Fabiola? A ver, cuando, si una persona tiene, a uno le cuesta creer que esto suceda, porque yo conozco a Alberto de los 18 años, él ha tenido su primer matrimonio, su segundo matrimonio, o sea, ha tenido parejas y nunca ha sido acusado de esto. Entonces, yo a veces digo, pienso, para mí, cuando uno es golpeador, es golpeador permanente. Bueno, no necesariamente, sí es cierto que, a ver, Alberto Fernández tuvo una larga pareja con Vilma Ibarra, que era secretaria legal y técnica de la presidencia, cuando ya no eran parejas, digamos, cuando Alberto Fernández, el selecto presidente, convoca a Vilma como secretaria legal y técnica, y tuvieron una larga relación en la que, además, Vilma es una persona de destacada trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, etc. Y está muy golpeada también Vilma por toda esta situación, pero no es el tipo de antecedente de pareja que citan los amigos de Alberto Fernández para plantear que les resulta perplejidad de ver que, bueno, que ahora esté acusado de esto por parte de Fabiola Yañez, su expareja. Claro, en el medio, el teléfono de Alberto Fernández, aparece todo. Esto ya no sabemos. Las fotos estaban en el celular de María Cantero. Luego, ayer, se publicaron imágenes del teléfono de Alberto Fernández con Tamara Petinato. Es una interacción de Alberto Fernández con Tamara Petinato en la Casa Rosada, en este caso. Está ella en un sillón tomando una cerveza y se ve que hay una relación de cierta intimidad. A mí me parece que, en este caso, cuyo origen es desconocido, digamos, se supone que este video que Fabiola Yañez habría descubierto por que la tableta del nene que tienen en común con Alberto Fernández estaba sincronizada con el teléfono de Alberto Fernández. Entonces, aparentemente, Fabiola Yañez encontró este video en la tablet con la que jugaba Francisco, su hijo. Y, aparentemente, dicen que esto podría haber sido uno de los detonantes de la separación de ellos, que ya en Olivos vivían en lugares separados. Acá ya entramos en un terreno en el cual difundir la privacidad. Hay varias cuestiones. Una es la revictimización eventualmente, si efectivamente esto ocurrió y vos estás mostrando la foto de Fabiola Yañez golpeada. Lo otro es si tiene relevancia pública o simplemente te estás metiendo en la intimidad de alguien. El punto son, en todo caso, las fechas de estos encuentros con Tamara Petinato y otros encuentros con otras mujeres que, aparentemente, ocurrieron durante la cuarentena. O sea, que estaríamos nuevamente con lo que pasó con la famosa fiesta en Olivos, ¿no? De cumpleaños de Fabiola Yañez, que es un presidente que exigió una cuarentena muy estricta y, evidentemente, se permitía para sí mismo, bueno, su vida personal es su vida personal. Si era infiel o no, es un problema de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, pero la cuestión de relevancia pública acá me parece que tiene que ver con el no respeto a la cuarentena, ¿no? Claro, la realidad es que no respetar la cuarentena era un delito, implicaba un delito e incluye al presidente si lo comete. De hecho, él hizo la probation por la fiesta de Fabiola, hizo una donación a un hospital. Sí, sí, por eso lo digo. Bien. Mientras tanto, asoman también las internas y viejas en conos, con Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, representante de la Cámpora, diciendo lo siguiente. De lo que yo sí tengo evidencia es de la violencia política que ejerció contra Cristina. Y Cristina quizás no lo va a reconocer. Cristina no lo va a reconocer porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima. Pero yo sí, yo, mi generación y con la formación que nosotras sí tenemos, sí sé que se ejerció violencia. Como se ejerce violencia contra muchas otras compañeras, contra Ofelia, contra Natalia, contra Luana Volnovich, contra todas las mujeres que arrimamos la cabeza, que levantamos la voz y que damos la discusión para modificar el estatus quo, hay una remetida fuertísima. Bueno, Luana Volnovich, yo no sé, lo que pasó fue que también en plena situación de cuarentena y demás, se fue de viaje con el número dos del ANSES, que era su pareja, además, en el Caribe. Y Alberto Fernández dijo, alguno de los dos tiene que renunciar y nunca renunció ninguno de los dos. O sea, yo tampoco, me parece que empiezan a encubrir bajo eso, nada, diferencias políticas que habrán tenido entre ellos dos. Bueno, mientras tanto, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hablando con Eduardo Feynman acerca de la visita de los diputados libertarios a Astiz, y entre otros, condenados por delitos de lesa humanidad que están en el penal de Seiza, una visita sobre la cual también persiste una gran cantidad de preguntas no respondidas debidamente. Todavía, a ver qué decía Martín Menem. Algunos dicen que usted habría permitido que vayan. Mirá, Eduardo, ahí son unos delirantes los que dicen eso. Es más, he recibido algún tipo de comentario de algún que otro diputado que como y que me extraña porque conocen cómo es el funcionamiento del servicio de automotores de la Cámara de Diputados. Hablaría muy mal de este presidente de la Cámara si yo supiera o estuviera investigando a dónde va cada diputado. Sería montar un servicio de inteligencia para ver qué hace cada diputado. Sería una locura. Yo no puedo saber dónde van. De hecho, ni me interesa saber dónde van. Bueno, el tema es que hubo una camioneta oficial que trasladó a los diputados hasta el penal de Seiza y hubo un permiso que da al servicio penitenciario que depende de Patricia Bullrich. Según una de las diputadas, porque empiezan a aparecer cada vez más detalles, Rocío Bonacci, diputada nacional por Santa Fe, dijo que ella estuvo ahí, que se sorprendió porque no le sacaron ni los teléfonos celulares, que se incomodó, que no quiso sacar ella una foto en esas circunstancias. Y según Rocío Bonacci, Patricia Bullrich estaba al tanto. Victoria Villarruel, ¿estaba al tanto de esto? ¿Sabía? No me consta a ciencia cierta de que ella haya organizado la visita. A mí me parece que no, porque una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. Parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, yo todavía no lo charlé con el bloque, porque esto explotó ayer a la tarde, que eso tenía como un ok de Patricia Bullrich, bueno, etcétera. ¿Entonces sabían lo que es Patricia Bullrich? Eso es lo que dice el diputado Beltrán Benedit en un chat. Las cárceles las maneja Patricia Bullrich. Eso es lo que decía Beltrán Benedit en un chat. Bueno, ella dice que Patricia Bullrich autoriza la visita, que va con el celular, que no le sacan el celular a nadie, que ella se incomodó con la situación y que vio que iban a recibir de parte de los condenados de delito de lesa humanidad un proyecto para que los liberen y les den cárcel domiciliaria, ¿no? Sí, ella no sabe la foto, pero en esto también se ve que hay como... Es muy laxo el ingreso de los legisladores. ¿Por qué? Porque figura una legisladora que estaba en la lista original que iba a ir a Ezeiza, pero que no fue. Y sin embargo, figura en el ingreso. O sea, le pasaron la lista... Al servicio penitenciario. Al servicio penitenciario. Mientras tanto, el Papa Francisco está teniendo un par de gestos bastante... Digamos, que hay que leer en el contexto en el cual se producen. En este contexto se encuentra con Esther Ballestrino de Cariaga, una de las madres... Hija, en realidad, de una de las madres entregadas por Astiz. Recuerden que Astiz infiltra en lo que era el origen de Madre de Plaza de Mayo y entrega la información respecto de quiénes eran las madres que se juntaban a tratar de saber cuál era el destino de sus hijos. Y así es que desaparece la fundadora de Madre de Plaza de Mayo y dos mojas francesas y otro grupo más. ¿Qué decía el Papa sobre...? Le decía el Papa a la hija de una de estas víctimas. No aflojen, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido. No solo de las ideas, sino de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día. Gracias. Conserven la memoria, no aflojen, decía el Papa. Sí, hace una semana atrás había visitado a la sobrina de una de las monjas francesas desaparecidas que también es monja y trabaja en Francia. Otro hecho que conmocionó... En Italia, ¿no? Otro hecho que conmocionó a los organismos de derechos humanos tuvo que ver con una derivación del caso del crimen de Susana Montoya que tenía una pareja que fue desaparecida en la última dictadura militar en Córdoba. Su hijo militaba en la agrupación Hijos. Su hijo, Fernando Alvareda, de 53 años, cuando su madre aparece muerta, denuncia que esto tenía que ver de alguna manera con gente ligada a la represión ilegal porque habían dejado unas pintadas en la casa de su madre después de asesinarla. Bueno, ahora quedó detenido Fernando Alvareda, miembro de la agrupación Hijos, según la fiscalía que interviene en la causa porque hay elementos contundentes probatorios que llevan a que la justicia crea con mucha firmeza que él fue el autor del crimen de su propia madre y también quien escribió esas pintadas en la pared de la casa de su madre para desviar la investigación. Bueno, ¿qué más? Mientras tanto, Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, habló acerca del volquete que construían prolijamente para... El túnel. El túnel, no un volquete, si tenés razón. Un túnel que construían prolijamente para robar la sede, la sucursal de Banco Macro en el centro histórico de San Isidro. Más o menos a ojos son más de 100 metros, ¿no? Estamos claros de que desde ese lugar que era un viejo taller de chapa y pintura hasta el banco que está allá a mitad de cuadra, así que diría que más de 100 metros. Sí, yo lo que quiero destacar es que obviamente este era un hecho de inseguridad muy grave que iba a sacudir al banco y a muchos vecinos de San Isidro y que por suerte gracias al trabajo conjunto de la policía de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal, pudimos entre todos y el trabajo de la municipalidad, interrumpir el trabajo que venían haciendo estos hombres se ve hace mucho tiempo y no queremos entrar en detalles respecto a la investigación porque eso le corresponde al Ministerio Público Fiscal y son ellos los que están tratando de investigar quiénes son los que quisieron perpetrar este hecho. Bueno, mientras tanto Nicolás Maduro lleva casi dos semanas, no aparecen las actas del escrutinio según el cual se declara ganador y el Centro Carter que es una ONG muy prestigiosa, creada por James Carter del expresidente de Estados Unidos pero con mucha experiencia a nivel mundial observando elecciones y cuidando la transparencia de las elecciones. De hecho, entró a Venezuela con permiso de Maduro el Centro Carter y hizo un escrutinio y revisó las actas que tiene la oposición y dice que ganó por más del 60% los votos el candidato opositor mientras que Maduro sigue sin presentar actas en un fraude que le cuesta mucho sostener en términos de que incluso sus más aliados políticos en la región le están diciendo que si no entrega las actas bueno, va a tener que entregar el poder cosa que Maduro no quiere hacer por ahora ha endurecido fuertemente la represión las detenciones masivas de opositores y ahora es contra Elon Musk su gran batalla y dice que lo que va a sacar es la red X Twitter de Venezuela. Elon Musk es el dueño y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter incitando al odio al fascismo a la guerra civil a la muerte al enfrentamiento de los venezolanos ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley y vamos a hacer respetar la ley la Comisión Nacional de Telecomunicaciones quien ha decidido sacar la red social X antes conocida como Twitter durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo que ley que recaudo bueno puede ir buscando actas mientras tanto Maduro si no fuese la verdad tan triste todo lo que pasa en Venezuela con un éxodo de más de 8 millones de personas sería un personaje gracioso pero la verdad es que es todo muy trágico 7 y 15 de la mañana Talking Heads